Las agendas de altos cargos y asimilados se harán públicas en un mes, obligación según acuerdo del Consejo de Gobierno que ya publica el diario oficial de Castilla-La Mancha. Serán accesibles a través del portal de transparencia de la Junta. Deberán incluirse al menos la asistencia a reuniones con agentes externos a la Administración Regional, en particular asociaciones y plataformas de la sociedad civil, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones y empresas, así como reuniones con representantes de otras administraciones y organizaciones públicas, partidos políticos, sindicales y empresariales. Ya ha sido aprobada en la Diputación y ahora ganemos, propone que se tomen medidas también para reducir el consumo de bebidas azucaradas en el Ayuntamiento, medida que defenderán en el próximo Pleno, proponen la imposición de una carga fiscal específica, un mecanismo eficaz de intervención pública, dicen, en la promoción de hábitos más saludables, al igual que se hace con el tabaco o el alcohol. Pedro Soriano denuncia el estado inoperativo de los desfibriladores de la Policía Local. Se suma así a la última denuncia del sindicato. Ha sido presentada una instancia general insistiendo en la despreocupación de la jefatura por el estado de estos desfibriladores. Se solicitan dos de esas, uno fijo y otro móvil, y se propone la adquisición de cinco desfibriladores e incorporar botiquines en todos los vehículos policiales. El Consorcio de Medio Ambiente entregará 38 triadas de contenedores a centros educativos de la provincia. Se harán llegar a colegios e institutos que han participado en el programa de la Agenda 21 Escolar, objetivo que su labor diaria y su entorno más cercano sean más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Apoyo favorable del Gobierno de Castilla-La Mancha para aumentar una hora de educación física en los colegios públicos de primaria, lo sugirió el Gobierno Central, aunque han pedido al Ejecutivo que concreta esta medida en una norma y que se precise la financiación con la que se llevaría a cabo en las comunidades autónomas.